Contame cómo está, cómo está primero Verónica, ¿no? Verónica está con algunas dolencias de las cuales estamos tratando de investigar cuál es la que, digamos, la principal, o sea, con dolor lumbares, dolor en zonas glúteas y molestias en zonas de granulomas. Sí. ¿Cómo fue que le descubriste los granulomas, Alejandro? Lo escuché. ¿Cómo fue que le descubriste los granulomas? En realidad, el primero que se descubre de los granulomas es el propio paciente, el propio paciente que se nota abulto, ¿no? Se notan zonas abultadas y, bueno, lo que estamos haciendo es, primero, hacer el diagnóstico de granuloma. Es importante hacer el diagnóstico de granuloma. Tenemos que hacer estudios tanto de tomografía 3D como de ecografías, como de radiografías también porque nos ayudan las radiografías a evaluar, digamos, dónde está, en qué zona está el cemento. Claro, ubicado. Y a partir de eso, tomar ciertas decisiones y conductas. Sí. ¿Y cuáles serían los pasos a seguir? Claro. ¿Cuál sería un panorama? Digo, si bien no es exacto, ¿qué es lo que crees a futuro que podría llegar a pasar? ¿O cuáles son las variantes que podría llegar a tomar este caso? Sí. A ver, una opción es no hacer absolutamente nada. Es una opción que a veces es real y la tenemos nosotros como médicos. No hacemos ni magia ni futurología. O sea, podemos resolver algunas patologías. Cuando vos te encontrás con, digamos, este tipo de material interdigitado en el tejido, digamos, en zona glútea, por ejemplo, donde vos tenés vasos sanguíneos, nervios, tenés nervios siáticos, tenés zonas de lo que se llama el síndrome de tiramidad, tenés un montón de anatomía en la cual no podés alterar y no podés modificar porque le causás un mal mayor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vos lo que podés hacer es, en zonas de granuloma, donde ha migrado el material, ejemplo, vamos a muslo, la parte del muslo posterior, la parte de la pierna de atrás, o sea, por debajo de la cola, que a veces migran hacia la zona glútea baja, entonces vos lo que haces justamente es resecarlos. O sea, digamos, lo abrís un poco y vas resecando de alguna manera sin destruir, sin lastimar estructuras nobles como nervios, arterias o... ¿Cómo lo haces, doctor? Perdóname, acá salió una chica de Colombia donde ya tiene la ley para ir contra los biopolímeros y además todo el tema de ayudar a las víctimas y lo que dijo es que a ella le mutilaron la cola. O sea, ella nos explicó que le había pasado lo mismo que a Ojeda y que a muchos con esto de los granulomas y que en ese caso, en Colombia, lo que a ella le hicieron es prácticamente una mutilación y luego un rellenado. Lo contó acá, que era el mismo caso de todo lo que estamos escuchando. ¿Vos no creés en ese método? No, es que la solución, si uno quiere ir, digamos, por todo, anatómicamente hablando, tienes que mutilar la zona glútea. O sea, a ver, acá tenés dos opciones. Lo que pasa es que mutilar la zona glútea, esto parece muy fácil decirlo, pero cuando vas a hacer la práctica, ¿qué vas a hacer? Le vas a resecar también, o sea, ok, le sacás el glúteo medio, el glúteo menor, el glúteo mayor, le sacás, digamos, los rotadores, todo lo que vos quieras. ¿Y qué haces con el nervio asiático? Que es el que nos da la posibilidad de poder caminar, de movernos, de que tenga acción. Lo que ella cuenta es su experiencia personal, pero la verdad que hablaron diferentes médicos y personas de otros países y cuentan todas situaciones totalmente individuales, independientes, donde dice lo que bien contaba el doctor, es que muchas veces es preferible no tocarlo para no despertar, porque muchas veces han tocado el producto y se ha diseminado, se amenó por todo el cuerpo. Bueno, doctor, tengo entendido que... Entonces me parece que tiene que ver con eso también, digo, hay que tener un cuidado y de acuerdo... Eso es muy importante. Y de acuerdo al polímero, porque me parece que hablamos de cosas totalmente distintas, porque algunos hablan, digo, los polímeros son todos distintos, algunos hablan de silicona líquida, otros de otras sustancias, entonces, que ni saben. Me parece que esa es la incertidumbre de los pacientes en este caso, y no hablamos solamente de Aníbal Lotoqui, no de todos los casos. Y doctor, tengo... Mirá, yo, la verdad que a partir de esto, recibí un montonazo de mensajes de todos lados, de distintos profesionales, o sea, no referente a esto, que no saben, no saben qué es lo que tienen. Nosotros tampoco sabemos qué es lo que tienen. La única forma de saber qué es lo que tienen es, digamos, hacer una anatomía patológica y un estudio, digamos, bioquímico de la sustancia que existe en el lugar. Pero es importante lo que decías en relación a la resección del granuloma. El granuloma, para que ustedes entiendan, es nuestro propio cuerpo que te enquista, enquista un producto, encapsula, igual que una prótesis de mama, que se encapsula, ustedes habrán escuchado eso, se encapsula una prótesis. ¿Qué es lo que hace el organismo? Reacciona en contra de esa sustancia o de ese material. Lo encapsula y lo guarda ahí, lo tiene guardadito. Si esa sustancia, si eso, no se infecta, no hay ninguna, digamos, patología distinta, queda ahí. ¿Qué es lo que sucede a veces? A veces esas sustancias empiezan a producir, liberan, por ejemplo, calcio, liberan otras sustancias que nos hacen un mal mayor, ejemplo, la alteración renal. Claro. Doctor, tengo entendido que en el caso de Silvina, no sé si esto está al tanto, ella, la operación para quitarle ese dolor en el ciático, era muy riesgosa. A tal punto, digamos, de posiblemente tener lesiones, digamos, irreversibles, y por eso habían elegido no hacerlo. Y con respecto también a lo que vos decías, tengo entendido, que muchas veces le pidieron al Otoqui que diga qué material ponía en cada cuerpo, que lo que se buscaba, que era necesario para hacer eso, ellos se negaron totalmente y obviamente siempre mantenían su versión. Pero si ni en el juicio salió. Ni en el juicio lo dicen. Yo estimo que, si no me equivoco, el doctor Pérez Latorre, cuando hizo alguna recepción de este material, yo estoy casi seguro que él, digamos, hicieron el estudio. Sí, pero la abogada Aníbal Otoqui lo que dice es que pidieron las pruebas, esas pruebas, y que nunca las presentaron. Nunca las aportaron. Nunca presentaron. O sea que eso me parece que es medio un mito urbano también. Porque si hubieran existido las pruebas, las hubieran presentado. Entonces en el juicio lo pidieron, supuestamente, y dice que nunca aparecieron. No, 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 no.